muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a la manzana mordida y un vídeo que seguramente si lo estás viendo es porque te has arrepentido de probar la beta de ios 15 porque tienes alguna app que no funciona bien o simplemente no te gusta de momento cómo está y quieres volver a ios 14 entonces nada te voy a dar una serie de consejos antes de que hagas este procedimiento primero explicarte que las copias de seguridad que hagas en ios 15 no te van a valer cuando vuelvas a ios 14 por eso era muy importante y lo dije en el vídeo del otro día que si ibas a actualizar a la beta de ios 15 hicieras una copia de seguridad en ios 14 antes de actualizar porque porque en este caso luego la podrás restaurar en cambio ahora si no tenías copia de ios 14 y quieres hacer downgrade a ios 15 que sepas que vas a perder pues toda la información y vas a tener que volver a descargar las aplicaciones una a una etcétera etcétera lo que sí que vas a mantener por supuesto es todo lo que te hubiera sincronizado con iCloud a través del Apple ID. El método cambia un poquito respecto al procedimiento habitual cuando estamos por ejemplo en una versión oficial y le damos al botón de restaurar cuando hemos conectado nuestro iPhone al ordenador pues actualiza o sea restaura en este caso e instala la última versión oficial compatible pero al estar en una beta esto cambia un poco porque cuando le demos aquí a este paso nos va a descargar la última versión en este caso la última beta que tenías instalada no nos va a instalar digamos la versión anterior oficial por eso primer paso que debemos hacer irnos a la página web que os voy a dejar en la descripción que es ipsw.me que es la web con la que yo durante todos estos años he estado descargando los archivos correspondientes a las versiones del equipo al que quiero regresar vale en este caso por ejemplo voy a seleccionar el iPhone elijo el iPhone 12 que es el equipo que quiero volver a ios 14 y tú elegirías el correspondiente a ti vale a tu caso ya está una vez se descargue tardará unos minutos una vez se descargue en tu ordenador lo dejamos por ejemplo en la carpeta de descargas lo siguiente que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo al ordenador vale con el cable si estás en pc o en windows da igual el procedimiento es el mismo simplemente cambia una tecla que lo voy a comentar ahora mismo vale veremos cuando lo conectamos que nos habrá saltado de forma automática una previsualización de que ya sale ahí el iphone sale que están ellos 15 sale pues eso el típico cartel de restaurar actualizar etcétera vale eso es lo que nos interesa ver esa visualización lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente le vamos a dar al botón de restaurar con el teclado o con el trackpad o con el mouse más bien le vamos a pinchar en ese botoncito pero ojo con la otra mano en el teclado tenemos que pulsar la tecla opción si estamos en mac o si lo estamos haciendo desde windows la tecla shift vale hacemos clic manteniendo pulsado esa tecla y nos va a salir el explorador de archivos ese explorador de archivos simplemente lo que trata de encontrar es el archivo que hemos descargado de la página web que os he dicho hace un momento elegimos en este caso el ipsw de ios 14.6 que es mi caso porque en el momento en el que estoy haciendo el vídeo esta es la última versión oficial y ya está simplemente damos siguiente siguiente y tendremos que esperar durante un ratito a que termine la instalación una vez haya configurado el iphone veremos que éste se reinicia y ya está luego ya es la configuración típica el hola el poner nuestro apple id y ahí es el momento en el que ya podremos cargar la copia de seguridad previa que pudiéramos tener o configurarlo como nuevo iphone así que nada espero que este vídeo os haya ayudado a volver a la versión anterior si os habéis arrepentido de instalar una beta por supuesto si alguien nos pregunta ya sabéis pasarle este vídeo de cómo hacerlo yo vuelvo muy pronto la semana que viene con más contenidos aquí a la manzana mordida y preparados porque vienen más vídeos de ios 15 de ipad o es de mac de whatsapp es de todo así que estarte suscrito si no lo estabas y listo nos vemos porque ya sabéis esto es la manzana mordida y prometemos hacer ios